La historia contada presenta América Latina 1948-1998 Cronología de medio siglo Efemérides de la primera década 48-58 19 de noviembre de 1949 El presidente panameño Daniel Chanis Pinzón pretende destituir al jefe de la policía José Antonio Ramón quien recibe el apoyo de sus hombres La decisión originaría la caída de Chanis y la Asamblea Nacional designaría al vicepresidente Roberto Chiari como titular Sin embargo, los sucesos concluirían con el nombramiento de Arnulfo Arias impuesto por Ramón al reconocerse su triunfo electoral del año pasado luego de recontarse los votos Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como La Historia Contada 48-98 El Departamento de la Ciudad 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 de la Ciud